¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más a otro video. Chicas, el día de hoy vamos a estar ahora sí ya desocupando la cocina por completo, porque probablemente el día de mañana ya vengan a comenzar a hacer la remodelación de la cocina, entonces hay que desocupar. Disculpen la luz, estamos haciéndolo en la noche, entonces por eso se va, si se ve oscuro, disculpas chicas, porque pues ahorita es cuando podemos hacerlo y pues ya nos agarraron un poquito las apuraciones. Pero bueno, me van a estar ustedes acompañando y vamos a dejar todo en orden para el día de mañana. Chicas, así es como se ve ahorita actualmente pues la cocina, está mi refri, mi estufa, hice de comer, unos trastes, la casita de Bruno que la metimos acá para que jugaran y pues hay que empezar a quitar todo. Y bueno mis chicas, comenzamos a menear todas las cosas de la cocina. Como ustedes saben, pues lo único que tengo básicamente es la estufa, mi refri, el mueble, la mesita, pero aún así no es poca cosa chicas, porque tengo que acomodar la despensa, todo, 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 tenemos que acomodarlos y ver cómo va a quedar del otro lado donde están las escaleras. Y pues ahí comenzamos, mi esposo y yo, pues a ir pasando las cosas a la otra pieza, ahí tengo mis trastes limpios en mis bandejas y comienzo quitando mis cosas, ese es donde va las servilletas, mi esposo empieza a quitar lo que es pues la estufa, desconectar el gas y ya la empieza a pasar a su lugar. Estamos pensando dónde ponerla, que quede bien y también pensando mucho, mucho en el gas, porque nos da cosita que esté el gas adentro. Anteriormente yo lo tenía así chicas, pero ahora ya me da miedo, ya me da miedo tenerlo el gas adentro, me da como cosita, como ya me acostumbré a tenerlo afuera y digo, pues por cualquier fuga, pues se orea en la parte de afuera, pero pues ya adentro como que me da cosita. Pero bueno, mis hermosas, hay que hacer este cambio, es un cambio muy grande, la verdad. Estar moviendo todo el lugar es súper cansado, ahí estamos en la noche, de hecho amanecimos meneando las cosas como hasta las 2, 3 de la mañana, pero vale la pena, vale 100, 100% la pena. La verdad, yo siento que la cocina va a quedar súper, súper bonita. Primeramente Dios, es un esfuerzo que estamos haciendo y que lo estamos compartiendo con ustedes para que, pues cuando ustedes quieran hacer algo, chicas, no se den por vencidas. A veces las cosas van lentas, pero llegan, si le ponen mucho empeño, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho amor, yo sé que van a tener lo que ustedes quieran. Nada en esta vida es imposible. Y ya saben, mis hermosas, que cada logro, cada cosita que se le hace a la casa, por muy sencilla que sea, es un gran logro para nosotros como familia. Y pues, ustedes me han de entender, yo sé que hay muchas chicas de aquí, del canal, amiguitas mías, que pues la verdad, están en proceso de su casa, están construyendo, o ya terminaron de construir, ya saben cómo, pues, está la situación en ese aspecto, pues saben que no es fácil, chicas, también, porque, pues, es bastante dinero, y pues que uno se sacrifica, o se limita un poquito, o se limita un poquito más bien, en hacer las cosas. Pero muy contenta, muy contenta y muy agradecida con Dios, y con todos ustedes, mis hermosas, y pues nada, ahí andamos dándole, dándole a la barrida. Estoy tratando de escombrar lo más que se pueda, y pues acomodar todo, que quede súper bien, para que yo también tenga, como que, no esté todo amontonado, ¿me entienden? Yo sé que, pues, se va a ver así como que, no así con mucho espacio, pero que sepa yo dónde está cada cosa, para que yo pueda hacer mi comida, calentar el desayuno, lo que sea. ¡Gracias! Y bueno, ya que pasamos todas las cosas, para donde están las escaleras, este, pusimos la mesa en la parte de arriba, y estamos escombrando la mesa, porque ahí, ahí tenemos pensado poner, toda la despensa, que tenemos, en la alacena, o despensero, entonces, por eso, la estamos limpiando, para pasar, poco a poco, toda la despensa, y que quede a la vista, aparte, pues la voy a estar ocupando, ¿verdad? Y pues ya no estarla metiendo en cajas. Anteriormente, yo les dije que la iba a meter en cajas, porque pensaba yo hacer eso, pero después, pues mi esposo me dijo, ponla acá en la mesa, dice, ahí la tienes, a la vista, lo que quieres, y no estás sacando, pues, cuando quieras algo, lo saques de la, de la caja, y tengas que sacar todo, y así, y yo, no, pues sí tienes razón, entonces, pues ahí se nos ocurrió, ponerla así, y poner toda la despensa, en la parte de arriba. chicas, y por fin, ya hemos terminado, de quitar, todo, todo, que lo que tenía la cocina, ay, nos tardamos un buen, chicas, pero si era bastante, a pesar de que yo ya la había avanzado un poquito, pues si eran bastantes cositas, era la despensa, la estufa, el refri, el mueble, este, las cortinas, el cuadro, las cosas que tenemos afuera del baño, que son, o sea, productos del baño, este, acomodar, y todo eso, la verdad, sí, era bastante, bastantes cositas, pero bueno, chicas, hemos terminado, y pues ya está la cocina, sin nada, ya está limpia, para que vengan a trabajar, les voy a voltear la cámara, y les voy a enseñar, cómo está ahorita, pues cómo se ve la cocina, ya sin nada, también les voy a enseñar, cómo acomodamos las cosas, en la parte de donde están, donde están las escaleras, les voy a enseñar, cómo las acomodamos, eso chicas, quiero aclarar, que es por lo mientras, no se va a quedar así, obviamente necesitamos acomodar las cosas, en un lugar, para poder escombrar aquí, entonces, pues, hay unas cosas, que no tenemos, donde ponerlas, y pues las pusimos, a donde, donde hubiera lugar, bueno chicas, les voy a voltear la cámara, y ahorita, para que ustedes vean, y bueno, así es como se ve, ya la cocina vacía, sin nada, como pueden ver, ya no tiene, absolutamente nada, bien, de ese lado, pues ya no está la estufa, ya aquí, ya quitamos, el refri, de este otro lado, ya quitamos, lo que es, pues, el mueble, que estaba acá, el café, y también aquí, quitamos, en la parte de afuera, del baño, ven que tenía yo, un mueble, con los productos, del baño, ya no está, así es como se ve, de esta parte, miren, así es como se ve, y pues, al revés, se ve así, les voy a enseñar, espérenme, así es como se ve, de este lado, ya está completamente vacía, la cocina, y también, por ahí, este, nos pusimos a vaciar, lo que es, pues, la alacena, o despensero, como ustedes le quieran decir, chicas, les voy a poner luz, porque ahora sí, no tengo luz acá, y miren, ya le quitamos, todo, 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 ya quitamos las tablas, quitamos la, la despensa, lo que había, estas mañanas, las van a quitar, este, ellos, porque nosotros, pues, ya no, ya nada más, este, para que la saquen, y ya, mañana la quitan, y pues, ya está, así es como se ve, miren, y pues, ya está completamente vacía, igual, de igual manera, y pues, mis chicas, vean, por última vez, la cocina, así, o sea, el despensero, miren cómo está, porque va a cambiar, todo esto va a ir, cambiando conforme, van pasando los días, y pues, nada, miren, véanlo cómo está, también la cocina, porque, pues, ya, va a ser la última vez, que la van a ver así, va a tener cambios, y pues, este video va a servir para recuerdos, chicas, para recuerdos de cómo estaba antes, el antes y el después, y pues ya, terminamos de vaciar las cosas, así fue como quedó acá, ahora les voy a enseñar cómo acomodamos, y cómo se ve ahorita, aquí, este, donde están las escaleras, como pueden ver, pasamos toda la cocina, completamente, aquí, a este espacio, yo sé, yo sé, yo sé que se ve muy amontonado, pero pues, obviamente, teníamos que hacerlo, y, obviamente, teníamos que poner las cosas en un lugar, y pues, esto es temporal, chicas, es temporal, pero miren, les voy a explicar, miren, así fue como quedó, ahora sí que, ya por ahorita, nosotros, pues, pusimos la, la estufa de este lado, de este lado puse mi mueble, donde tengo mis trastes, ahí va a estar el tanque de gas, obviamente, en las noches, cuando ya no lo ocupe, o las veces que no lo vaya a ocupar, lo voy a estar cerrando, en la parte de arriba, puse el horno rojo, y puse la licuadora, el refri, ahí puse el papel de rollo ahí junto, y pues, chicas, puse aquí, este, el que estaba ahí adentro de, de la despensa, y miren, aquí está la tarja, mis hermosas, la que me regaló, mi hermosa, Emma, esta es la tarja, con su llave, esa es la tarja, que vamos a estar poniendo, en la cocina, ya, ya, pues, gracias a Dios, y gracias, pues, a mi amiguita, que ella me la regaló, ya este, pues, no vamos a comprar tarja, es de dos, de dos tinas, se podría decir, y, ya se las había enseñado, en un video, y aquí está, entonces, pues, ahí está chicas, la dejo ahí, porque, pues, yo creo que van a tomar medida, para poner, y todo eso, ya mañana nos dirán, entonces, seguimos, de ese lado, allá tengo mi despensa, una poca despensa, de ahí, ahí pusimos el cuadro, tenemos, las bandejas de trastes, están limpios, y, en este lado, chicas, en la parte de aquí abajo, como pueden ver, mi esposo se le ocurrió, y, pues, qué buena idea, porque si no, íbamos a quedar súper más amontonados, pero, encima del mueble, poner la mesa, también sirve que, pues, los niños no se quieran subir, o algo así, entonces, pusimos la mesa, encima de este mueble, el que estaba, ahí, ahí, en la cocina, y, encima de la mesa, pusimos, toda la despensa, la despensa, de la comida, y, pues, de este lado, pusimos la despensa, que estaba en el mueble, donde estaba fuera del baño, yo sé que, pues, la despensa, de la cocina, y del baño, y todo eso, como champús, y así, no deben de ir juntas, pero, por este momento, los vamos a dejar así, porque no tenemos espacio, yo anduve preguntando a las cajas, pero, yo creo que esas cajas, solamente las iba yo a conseguir, en una dulcería, pero la verdad, ya no me dio tiempo, de ir a comprarlas, pero bueno, en fin, ya estuvo mejor, que no las metí en cajas, porque, pues, así tengo, pues, para ver lo que yo quiera agarrar, y vaya yo a ocupar, y no estar sacándolo, de las cajas, ¿me entienden? También, pues, si vamos a ocupar un jabón, una pasta, etcétera, está ahí, no tenemos que estar, esculcando en las cajas, pero bueno, así es como quedó ahí, y pues, de este lado, la mesita, que iba junto, a mi estufa, la pusimos acá, para comer, tiene cositas, tiene comida, tienen tortillas, tiene unos bistecas, tiene pan de dulce, y, este, unos plátanos, de hecho, pues, ahorita le voy a dar de cenar a mi esposo, entonces, pues, ahí tiene que estar la comida, porque le voy a dar de cenar, y, pues, así fue como quedó, ya, en resumen, hoy, así fue como quedó acomodado, lo que es, la cocina, por lo mientras, y, pues, nada, chicas, muy hermosas, así es como estamos, ahorita en la casa, un poco amontonaditos, pero, felices, felices, porque ya, muy pronto, se va a estar viendo los cambios aquí en la cocina, vamos a tener lugar, donde poner las cosas, cada cosita en su lugar, ya se va a ver, se va a revocar, se va a poner la tarja, que tanto falta me hace en la parte de aquí adentro, y, pues, nada, muy contenta, muy alegre, y, pues, les voy a seguir grabando todos los avances que haya aquí en la cocina, y, creo que falta un poquito de material, falta la grava, falta, creo que se llama decreto, no sé qué, falta unas cositas de material, pero eso ya lo estaremos comprando más adelantito, pero, pues, nada, vamos a comenzar este proceso, y ustedes me van a estar acompañando, espero que les guste, espero que puedan acompañarme en todo, 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 todo este proceso, y esta gran aventura que vamos a pasar, con mucho esfuerzo, chicas, porque la verdad, es un gran esfuerzo que se va a hacer, para poder hacer esto, ustedes saben que no es económico, no es, los materiales son muy caros ahorita, en la actualidad, y la mano de obra, igual, y, pues, espero que este video les haya gustado, yo muy contenta de estarles serlos grabando, y, pues, chicas, no olviden dejarme su like, me ayudan bastante, no olviden comentar, compartir los videos, si les gustó, compártanlo con las personas que quieran, compartirlos, y, me ayudaría bastante, bastante, muchísimas gracias por todo su cariño, por todos sus comentarios positivos, de buena vibra, muchísimas, muchísimas gracias, y, pues, mis chicas, nos estaremos viendo en un próximo video, adiós, adiós,